No creas nunca que estoy llorando por tu partida Solo la rabia y el sentimiento causan dolor No tengo rabia ni sentimiento, ya lo sabía Que a cada día te estabas viendo con otro amor Te perfumabas y te adornabas cuando salía Y por tus ojos yo conocía de tu traición Pero no importa mi vida ahora, que es la vida mía Y ahora es mi novia, la dulce copa del buen licor No creas nunca que estoy llorando por tu partida Solo la rabia y el sentimiento causan dolor No tengo rabia ni sentimiento, ya lo sabía Que a cada día te estabas viendo con otro amor Te perfumabas y te adornabas cuando salía Y por tus ojos yo conocía de tu traición Pero no importa mi vida ahora, que es la vida mía Y ahora es mi novia, la dulce copa del buen licor No importa mi vida ahora, que es la vida mía Gracias.